saludos colegas charlie delta 3 papa foxto lima desde la comuna de guantialto región metropolitana hoy les traigo un vídeo sobre aprs relacionado con con algunos de los sitios de monitoreo de información y entrar en algunos detalles de su uso manejo y comprensión bueno ya en algunos vídeos les explicado que aprs tiene muchas prestaciones algunos piensan que sirve solamente para monitorear estaciones en desplazamiento y eso no es no es así sirve para muchas cosas tal cual como se detalla por ejemplo en algunos ítems que ustedes pueden consultar en el sitio web aprschile.cl pueden ir a la sección para qué sirve y aquí ustedes van a encontrar digamos algunas de las tantas prestaciones no es cierto del sistema pero una de las prestaciones más recurrentes o prestigiosas del sistema prs es poder ver en una pantalla el desplazamiento de los distintos móviles y la ubicación de las estaciones de radio aficionado en cualquiera de sus tipos en cualquiera de sus modalidades y bueno a eso apunta este vídeo y uno de los sitios más recurrentes es aprs.fi cierto esta página te pueden agrandarla no cierto pueden encogerla a ir literalmente a cualquier lugar del mundo podemos ver de que la densidad del uso de aprs es gigantesca en norteamérica en europa con muchos otros sistemas y algo poco aquí en el sector de sudamérica aquí la gráfica la api no es capaz de diagramar hacia ese sector pero bueno acá acá tenemos el otro lado no se danía no es cierto y aquí en algunos sector de del asia pacífico bueno esto ustedes con con la ruedita del mouse pueden agrandar achicar no es cierto y también pueden ingresar no es cierto pueden iniciar sesión pueden crearse una cuenta en aprs.fi e iniciar sesión lo con lo cual van a poder tener acceso digamos a algunas herramientas interesantes bien me voy a centrar en la región en la que me encuentro nosotros acá vemos la densidad no es cierto vemos distintos íconos y monitos y bueno la idea de esto es poder comprender un poco el asunto acá nosotros vemos alguna línea y esta línea indica que existe un desplazamiento de un corresponsal no es cierto radio aficionado que porta un equipo aprs en cualquiera de sus modalidades pero que está emitiendo una trama y esa trama mientras tenga alcance con algún igate o algún digipeter no es cierto aprs esa trama va a ser escuchada y de alguna forma va a ser ingresada a internet a través de los servidores de aprs.is la información va a poder ser graficada en cualquiera de los sitios web como aprs.fi o cualquier otro como por ejemplo aprs.direct.de que cumplen exactamente la misma función con diferencia de que las gráficas pueden ser algo distintas con una que otra prestación distinta ya vamos a ver esas diferencias vamos a volver a aprs.fi acá la trama ustedes pueden observar vamos a agrandarla ustedes acá la trama pueden observar que cada ciertos tramos tiene unos puntitos que se pueden observar acá no hay puntos en esta zona no hay puntos pero aquí por ejemplo si se genera un punto acá también se genera un punto acá también y bueno y estos son puntos en donde nosotros identificamos que hubo una trama que fue emitida y correctamente recepcionada entre entre trama y trama no es cierto se van graficando los desplazamientos y si es que en este tramo de aquí de la ruta el corresponsal no tuvo cobertura con un digipeter o unigate no es cierto no van a ver trama que se hayan podido reflejar en la plataforma por tanto entre el último punto que si hubo una trama recepcionada y el el último punto y el antepenúltimo punto no es cierto se genera el trazo por eso les menciono de que aún cuando probablemente el corresponsal no haya no se haya desplazado por esta zona más bien tiene que haberse desplazado por este sector siguiendo el camino si la trama la traza perdón no lo refleja es porque en este trazo del camino él no tuvo cobertura con sus tramas o el dispositivo PRS que él porta no está debidamente seteado su beacon está configurado manualmente y está configurado para emitirlo permanentemente cada cierto tiempo y efectivamente el último beacon que alcanzó a enviar fue aquí en este sector y luego pasó el timer de su equipo PRS y el segundo beacon lo emitió cuando estaba acá por tanto el sistema interpreta que no hubieron curvas ni otros desplazamientos y por eso genera una traza limpia pero lineal no siendo fiel reflejo del desplazamiento real puede haber sido por cualquiera de las dos condiciones normalmente si él tenía buenas coberturas con los digipiter o con algunos e-gate en este sector pero su trazo no refleja las pequeñas curvas que se van generando en el camino puede también estar relacionado como les menciono a que él tiene establecido manualmente su beacon y no está haciendo uso del sistema Smart Beaconing que es un sistema que no emite balizas mientras no hayan cambios relevantes que informar es decir si el colega en este sector genera una curva Smart Beaconing instruye al equipo para que emita un beacon pero si después continúa en una línea recta casi perfecta Smart Beaconing no emite ningún beacon hasta cuando se genera una nueva curva y eso permite uno economizar energía no saturar el espacio radioeléctrico y que nuestras trazas sean mucho más eficientes bueno vamos a otras cuestiones aquí ustedes ven un enjambre de iconos y es muy interesante saber a qué corresponde cada uno de ellos pero es más importante saber de que cada uno de estos iconos son cada uno de los usuarios quienes los definen pero no los debieran de definir arbitrariamente sino que siguiendo una suerte de normativa autoimpuesta por los radioaficionados para que estos iconos sean fiel reflejo de lo que realmente entendemos que son nuevamente ustedes pueden consultar la página de APRS Chile punto CL no es cierto y en la sección de APRS perdón en el home de la página en este sector y entrando aquí al ítem donde dice bienvenidos ustedes pueden consultar la información de los SCID que deben de ingresar en sus estaciones APRS para que sean reflejo de las potestades de su estación no es cierto aquí se describen y también figuran los iconos y cuáles son los códigos que ustedes necesitan ingresar para que vuestros iconos sean fiel reflejo del tipo de estación que están operando el icono debe ser reflejo del tipo de estación y el SCID debe ser reflejo de las potestades de la estación misma volvemos entonces aquí por ejemplo vemos esta estación que tiene una L en un cuadrado negro o rombo si la pinchamos encima nos va a entregar más información la plataforma nos va a decir cuál es el distintivo del corresponsal pese a que también acá aparece más abajito nos va a permitir centrar en el mapa la estación nos va a permitir acercarla y nos va a permitir obtener más información nos va a decir cuál es la última hora a la cual se escuchó esta estación no es cierto y nos entrega información desde cuándo que se está escuchando acá nos entrega un campo de descriptivo que este campo descriptivo la estación misma lo llena cuando implementa la estación y la idea es que en el campo descriptivo vaya información relevante como la frecuencia QAP, si está transmitiendo con qué potencia qué antena está empleando son datos interesantes y por supuesto una descripción de qué tipo de estación es y más abajo los entrega otro tipo de información que está relacionado con el hardware que está empleando vía qué mecanismo está haciendo llegar su traza y eventualmente la ruta si es que fuese a través de la red RF y cuál es el servidor final que está procesando la información también nos permite aplicar un seguimiento pero estas estaciones de tipo Lora porque esto hace relación a las estaciones Lora estas estaciones Lora que están con estos iconos corresponden a estaciones E-Gate tal cual como lo dice ahí, por tanto no están en desplazamiento y no tiene ningún sentido que le practiquemos seguimiento ahora en el caso de una estación móvil como esta por ejemplo nosotros si hacemos clic en ella nuevamente tenemos la información del distintivo su SCID, su monito nos entrega la altura a la que se encuentra porque la estación APRS del corresponsal tiene potestades para emitir esa información o en su defecto él lo ha seteado manualmente a la altura pero es muy raro, en una estación móvil normalmente se sirven del GPS interno nos indica qué tipo de estación es, es una estación tracker por tanto es una estación Lora que está en movimiento y sirve para trackear el móvil nos entrega la potencia que está empleando nos entrega la QAP en donde mantiene y nos entrega automáticamente el voltaje con el que se encuentra al momento además del consumo en miliamperes que tiene el dispositivo es una información bastante útil nuevamente el tipo de hardware y vía que red está haciendo llegar su traza en este caso está empleando el Unproto White 1.1 no es cierto? por tanto está operando a través de RF y está entrando no es cierto? a través del E-Gate de Charly Delta 3 Echo India Charly-10 tenemos toda la información de qué hardware, qué ruta está empleando no es cierto? y cuál es la estación que lo está inyectando y como ser un móvil no es cierto? nosotros podemos aplicar seguimiento cuando aplicamos seguimiento lo que hace automáticamente APRSFI no es cierto? es que nos va a mantener en la pantalla el desplazamiento de este móvil porque supónganse de que este móvil se desplaza en el tiempo y viene a parar acá abajo nosotros lo vamos a perder de vista vamos a ver que se desplaza, vamos a ver su línea pero lo vamos a perder de vista entonces lo que hace es que el mapa se desplaza automáticamente conforme la estación que estamos siguiendo se vaya desplazando para detener el seguimiento basta con hacer clic allí otra cosa interesante es que cuando dependiendo las estaciones que sean estén operando vía RF no es cierto? como este móvil por ejemplo aquí nosotros vemos que al ponernos encima nos aparece una línea nos van cambiando las líneas no es cierto? vamos a ampliar esto y efectivamente pasa eso que ustedes están viendo que aparecen unas líneas en cada uno de los puntitos de la traza ahí, ahí no consigo que me lo muestre probablemente tengo que agrandar un poco más ah, aquí no había ningún, eso es una estación de... es un icono del mapa aquí hay un punto de la estación y ahí me está mostrando una línea qué significa esa línea? esa línea lo que significa es que me está apuntando que allí cuando hay un envío de beacon por eso es que aparece ese punto rojo hay un envío de beacon por qué estación fue escuchado ese beacon? y la línea me está apuntando la estación que en este caso fue la estación de Charlie Delta 3 Eco India Charlie en otro momento del desplazamiento de esta estación acá tenemos otro beacon acá abajito que está en rojo no es cierto? vamos a verlo más grande, ahí está no es cierto? se fijan? si yo me pongo encima no es cierto? aparte de mostrarme que ese es un beacon del corresponsal de la Charlie Alpha 3 Yankee Mike Romeo y un 9 yo me pongo encima y nuevamente me cuesta que apre ese grafique correctamente el beacon y debiera demostrarme hacia qué estación fue que se hizo la comunicación al igual que como lo hace acá se fijan? pero aquí por algún extraño motivo no me lo muestra entonces bueno, en este tramo del desplazamiento puedo hacer clic allí puedo hacer clic acá y me va a mostrar por ejemplo aquí que iba en un desplazamiento a 26 km por hora no es cierto? me muestra la altura, los grados de su dirección acá ya no iba a 26 km, iba a 17 km no es cierto? pero quiero mostrarles eso de las líneas es súper relevante no sé por qué acá no me lo está graficando es común que eso pase en estas plataformas no siempre grafica bien las líneas de conexión entonces ahí se fijan? ahí de acuerdo al zoom es que si me lo va mostrando ahí aquí ustedes ven que la línea va hacia allá en azul y luego hay una segunda línea que como que se devuelve bueno, voy a tratar de mantener el punto para que podamos observar ahí está entonces significa de que aquí ese beacon en particular lo que hizo es que en vez de entrar directamente a la estación más cercana se pegó un salto más distante por motivos de condiciones de radiofrecuencia nada más y fue a parar no es cierto? acá a este sector de acá no es cierto? aquí y de aquí se devolvió la traza hasta acá porque acá hubo un digipiter que repitió su señal entonces probablemente estando tan cerca de esta otra estación la señal de este corresponsal no ingresó a este e-gate por motivos de condiciones de propagación no eran favorables en ese momento quizás estaba detrás de un edificio y no favorecían las condiciones con esa estación o esta estación estaba ocupada con otros tráficos y no pudo escuchar y atender el beacon de este usuario por tanto el beacon de este usuario fue y lo rescató el digipiter que está en este sector no es cierto? del señor charlie eco3 unión hotel eco15 que si pinchamos encima efectivamente dice que es un digipiter de tecnología Lora y como el usuario que estamos analizando en este momento también es un usuario Lora si pinchamos encima del autito vemos que es un Lora Tracker su trama no tuvo inconvenientes para entrar al digipiter el del digipiter al retransmitirlo la señal que retransmitió el digipiter fue escuchada por el señor xq3 oscarpapa-10 que es una perece Lora e-gate justamente entonces si tus tramas no son escuchadas por una estación cercana no significa que tus tramas no vayan a ingresar al sistema pueden ingresar a través de otros elementos del sistema todo va a depender de la infraestructura de la red APRS ahora aquí en APRS Fi no solamente vemos estaciones Lora sino que también tenemos otro tipo de estaciones vamos a ver esta letra D no es cierto acá tenemos un hotspot MMDBM no es cierto que se está referenciando por acá tenemos otra estación con una W y una X la pinchamos y esto nos está indicando temperatura humedad, presión, parométrica es una estación de telemetría climatológica no es cierto tenemos acá tenemos una estrella de David verde con una letra D esto es un digipiter de altura a 2000 metros de altura no es cierto tenemos acá una casita la casita no es cierto dice que saludos que mantiene QAP en X frecuencia no nos indica que tipo de estación es pero sabemos que es un el software que está empleando es APU 25N por tanto lo más probable es que sea una estación APRS convencional sin ningún tipo de prestaciones pero una estación APRS de radio aficionado que va a estar recibiendo y con potestades de transmisión y con capacidades de monitoreo del tráfico APRS local y así acá tenemos otro vehículo en este aspecto con un aspecto de van no es cierto y efectivamente va en un desplazamiento un leve desplazamiento de un kilómetro por hora entonces cada icono refleja un servicio o una estación con distintas características y distintas potestades bien ya les mencionaba acá cuando nosotros hacemos clic encima de una estación vamos a ver su los distintivos otros ítems de información algunas descripciones no cierto y eventualmente algunos links quería mostrarles por ejemplo particularmente el caso por acá me encontré a un corresponsal que tiene una estación bien interesante acá acá esta es una estación meteorológica si ustedes la pinchan no cierto nos entrega bastante información es curioso que acá no nos entrega realmente la temperatura la humedad y la presión barométrica pero nos comparte un link y dice que miren aquí el sensor en la web entonces pinchamos allí y nosotros vamos a mirar que nos comparte el corresponsal y efectivamente aquí tenemos no cierto la temperatura tenemos un gráfico de la temperatura del momento tenemos la humedad relativa y tenemos la presión barométrica y efectivamente son datos concordantes y aquí tenemos una historia de gráfico entonces también es muy útil para compartir información ahora si lo que queremos es obtener información concreta de una estación de cualquier naturaleza bueno tan simple tomamos acá algún corresponsal cualquiera no cierto aquí por ejemplo hago clic en este corresponsal Charlie Echo 3 Mike Bravo Víctor guión 9 él nos comparte que va manejando no cierto vemos su velocidad los grados la altura en la que se encuentra vemos el tipo de hardware que está ampliando por dónde está entrando su trama no cierto si ha sido repetido le ha sobrado no cierto y quién es el EA que lo ha ingresado a la red pero acá nosotros en información podemos obtener un detalle más absoluto de la estación que hemos seleccionado entonces acá vemos algunos datos no cierto de su ubicación hay ubicaciones históricas no cierto tenemos la última ubicación tenemos la altitud los grados la velocidad tipo de dispositivo nos indica acá que es un FTM 400 el último pad no cierto o la última ruta que empleó no cierto y si fue un buen un mediano o un mal pad en este caso indica que fue un buen pad cuando dice que es un buen pad significa de que la ruta que ha escogido y la cantidad de saltos de saltos que él solicita a la red APRS que repita su trama es prudente no es excesiva y de acuerdo a eso va a ser una buena ruta y acá más abajo nos aparece información de las estaciones cercanas a la ubicación de esta estación APRS más abajo nos dice las estaciones que han escuchado la estación APRS del colega y cuando dice estaciones que hayan escuchado se puede referir a Digipeter o estaciones E-Gate y aquí tenemos numerosos Digipeter que han escuchado la estación APRS de Mike Bravo Victor y un par de E-Gate que también lo han escuchado también sabemos si ustedes observan las fechas no cierto y también los kilómetros de distancia no cierto y los grados entonces acá vemos que por ejemplo la estación Digipeter de Charlie Eco3 Eco Romeo Mike-1 escuchó a 18.8 km de distancia el día 20 de enero a las 16.22 minutos al corresponsal Mike Bravo Victor y que tenemos por ejemplo acá arriba la estación de Charlie Delta 3 India Romeo Victor-1 que lo escuchó el día 20 a las 13.30 a 4 km de distancia de su estación al colega Mike Bravo Victor acá vemos un dato interesante vemos que el colega logró obtener 46.5 km de distancia no cierto entrando al Digipeter de Charlie Eco3 Alpha Alpha-5 y y a 34.8 km del Digipeter de Charlie Eco3 Mike Romeo Oscar-10 entonces estos son datos estadísticos muy interesantes que pueden permitir por ejemplo al colega Mike Bravo Victor estimar como anduvieron sus coberturas en el caso que haya hecho alguna mejora en su estación o eventualmente determinar cual de estos Digipeter tiene mayor cobertura para las condiciones de su estación dicho de otro modo también nos permite observar algunos otros datos acá arriba APRS-FI tiene varios ítems acá no cierto que son por ejemplo bueno ver el mapa nos devuelve a la ubicación en donde nos encontrábamos muy bien pero voy a volverme al ítem de información nos permite aquí en donde nos encontramos ya en el ítem de información podemos ver telemetría y en la telemetría podríamos observar los datos de la estación telemétrica vamos a hacer un ejercicio vamos a buscar una estación que emita telemetría esto yo no lo he buscado vamos a ver se fijan que no nos aparecen más iconos bueno como nosotros habíamos seleccionado información del colega al volver teóricamente debiera de haberse reseteado pero no se reseteó por tanto yo voy aquí a este sector y le digo clic en borrar y con eso libero los datos de Mike Bravo Víctor del colega que yo tenía seleccionado y ya puede ver todos los demás entonces vamos a seleccionar esta estación le vamos a pedir información vamos a ir a telemetría y efectivamente como esta estación Eco Romeo Mike si es una estación telemétrica no es cierto si en el apartado de telemetría podemos observar los datos el tiempo otra sección que aparece acá evidentemente como tenemos seleccionada una estación telemétrica podemos observar los datos que esa estación telemétrica nos aporta o no y podemos ir a la sección paquetes sin filtrar en sin filtrar en sin filtrar nos aparecen todos los los beacons que la estación pueda haber emitido y acá nosotros seteamos cuánto tiempo hacia el pasado queremos que nos muestre entonces acá nosotros podemos saber por ejemplo que la estación Eco Romeo Mike emite beacons a ver 356 356 remite 1 emite 1 2 3 4 5 6 7 paquetes de información esto es demasiado pero se entiende por qué es demasiado por qué porque en si ustedes se fijan a las 3 56 con 0 5 segundos emitió en un mismo instante 7 balizas con información distinta en atención a los datos telemétricos de su estación meteorológica ok son hartos datos porque bueno su estación meteorológica tiene sensores de barométrico de temperatura seguramente emite la altura emite en fin emite mucha información entonces emite un beacon por cada dato entonces eso hace que el beacon sea un tanto reiterativo que es lo que va a pasar es que en vez de que ustedes escuchen un típica baliza APRS escuchen un muy largo y extendido y puede ocurrir que en ese en el proceso de la emisión de esa baliza haya otra estación que quiera ingresar a la red pero como la red va a estar ocupada por ese beacon no va a poder reflejarse la información de ese otro corresponsal porque el beacon es muy largo ahora acá esto no sería un problema si esto se emitiese cada media hora podría ser aceptable y aceptable en la medida de que la potencia de transmisión de la estación no fuera mucha fuera una potencia contenida pero eso escapa a la finalidad de este vídeo también vemos gracias a las gráficas de de paquete sin filtrar que el colega emite las tramas cada cinco minutos porque luego de las tres cincuenta y seis a las cuatro con un minuto vuelve a medir exactamente la misma cantidad de balizas se fijan y luego cada cinco minutos reiterativamente entonces bueno paquete sin filtrar está diseñado justamente para diagnosticar algunos comportamientos es más si hubiera alguna estación que estuviese generando conflictos de de bucle por ejemplo en la red de APRS que es como como quien les dijera las estaciones están en terreno y pretenden ser reflejadas en internet y allí muera la información y no se vuelva a repetir pero podría ocurrir que alguien lo que recién se inyectó a internet lo vuelva a tomar y lo retransmita por RF nuevamente haciendo un bucle porque nuevamente alguien lo va a captar de la RF y lo va a volver a inyectar a internet esos son los bucles si se generase algún bucle en alguna estación APRS nosotros podríamos verlo justamente acá esa es una de las particularidades de estas plataformas que nos permiten gestionar y administrar la red y controlar cuando se suscitan anomalías y situaciones complejas entonces es muy útil la sección de información bueno gran parte de lo que estábamos viendo recién acá por ejemplo no es cierto aquí tenemos los paquetes sin filtrar tenemos el estado no es cierto aquí tenemos los distintos estados de las distintas estaciones no es cierto tenemos las balizas los beacons que han sido emitidos tenemos los mensajes no es cierto que hayan emitido distintas estaciones por ejemplo aquí esta estación emitió un mensaje a esta otra estación y este fue el contexto del mensaje tenemos los boletines que los boletines son una suerte de mensajes públicos no es cierto que se emiten cada cierto tiempo no muy frecuente y que deben de contener información de interés general no es cierto no están diseñados para compartir contenido con tales o cuales corresponsales sino de que hay información que debe estar destinada a todos no es cierto y las estaciones también que se estén moviendo al momento de vuestra consulta entonces nos entrega un panel de consulta muy interesante acá en la sección mi cuenta ustedes pueden setear algunos datos propios de ustedes entonces volviendo a la interfaz gráfica inicial gran parte de la información que acabo de haberles mencionado no es cierto ustedes pueden observarla acá en este sector es lo mismo pero estos son como accesos directos digamos a esa información y más abajito encuentran información didáctica la guía de usuario el fact de consultas el blog en fin y otras otras cosas más abajito acá en este sector es en donde se encuentra update acaban de haber visto en pantalla ahí se genera un update e indica cada cierta cantidad de segundos que está actualizando toda vez que se genera algún cambio no es cierto en la red de APRS no es cierto acá esto permite que se actualice automáticamente para que ustedes no tengan que estar viniendo aquí a refrescar el navegador esto se actualiza automáticamente ok ahora aquí en este sector tienen unas cuantas accesos accesos no es cierto que son funciones prácticas no es cierto yo voy a hacer clic en esta flecha con la intención de que al hacer clic en esa fecha no surtió efecto efectivamente el mapa se me fue a otro lugar aquí si voy a tener que refrescar la página porque seguramente se me pegó y bueno en el home ustedes se van al mapa inicial de donde ustedes estaban al principio esto es como retornar porque aquí ustedes se pueden desplazar supongamos yo voy a disminuir aquí el mapa me voy a desplazar y yo quiero ir aquí a ver a la serena que es lo que ocurre en APRS en la ciudad de la serena entonces yo acá estoy viendo que efectivamente hay un móvil que se está desplazando que se está comunicando me muestra la flechita entonces la flecha me indica que se está comunicando con un E-Gate a ver cuál es el E-Gate aquí me dice claramente que se está comunicando con el E-Gate XQ2 CharlyGolf-10 y efectivamente aquí es en donde está el XQ2 CharlyGolf-10 y esta estación efectivamente es una estación E-Gate que cuando dice AFSK significa que es un E-Gate APRS convencional y aquí está la ruta y quiero volver a donde yo estaba al principio me voy al Home perfecto ya hemos vuelto a Santiago un poco más amplificado pero lo disminuyo y ya estamos de vuelta entonces aquí también está esto es para ocultar el panel no es cierto esa funcionalidad acá tenemos esta flecha que permite centrar en la ubicación actual a ver si yo selecciono esa estación y pincho acá no 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 lo hizo debería de haberme centrado hay que recordar que la página está en remodelación en realidad así que ahí hay un apartado a considerar y acá está uno puede seleccionar o agregar un favorito puede seleccionar algunas estaciones y agregarlas como favorito no es cierto y más abajo tenemos aquí cómo activar filtros qué tipo de estación yo puedo por ejemplo decir ok yo quiero que aquí está seleccionado todas las estaciones yo puedo decirle mira muéstrame solamente los digipeter no todas las estaciones no es cierto y efectivamente ahí me va a mostrarme solamente las estaciones digipeter que existen ok o puedo decirle muéstrame solamente los egate y ahí me va a mostrar los egate los digipeter son los que repiten las tramas dentro de una ubicación geográfica y los egate son los que las inyectan a internet las escuchan y las inyectan a internet en fin acá podemos aplicar distintos tipos de filtros los que estén en un desplazamiento en una velocidad superior a 2 km por hora y ahí me muestra las estaciones que están en desplazamiento en fin estaciones meteorológicas por ejemplo también me las puede mostrar es muy interesante la gráfica y acá yo puedo decirle aquí los círculos PHG que alterne entre los el tamaño de los círculos PHG pero en APRS-FI los círculos PHG se observan siempre y cuando que las estaciones de los digipeter o de los egate hayan ingresado los datos necesarios para que los círculos PHG se reflejen que son los círculos PHG son círculos que indican la teórica cobertura de una estación digipeter o de una estación egate que son muy importantes de todos tipos de estaciones porque son a la postre las que permiten que la infraestructura PRS cuando un móvil se está desplazando pueda ser ingresado a la red sin digipeter sin egate nada funcionaría y bueno y acá tenemos la herramienta de regla ¿no cierto? que nos permite ubicarnos en un punto y después en otro punto y saber cuál es la distancia ¿no cierto? de un lugar a otro entonces básicamente para eso es ahí vemos 57 kilómetros en ese trazo que hemos realizado como salgo de ahí vamos a refrescar la página muy bien y bueno si ustedes quieren dar seguimiento a una estación que no la ven en el mapa ¿no cierto? vamos a poner acá arriba por ejemplo XQ2 Charlie Golf guión 10 le hacen clic en buscar ¿no cierto? y automáticamente se va a desplazar al lugar geográfico ahora eh otro ejemplo más gráfico me voy a devolver al home voy a borrar la búsqueda la búsqueda ya se borró voy a tomar este móvil por ejemplo vamos a tomar este móvil Charlie Alpha 3 Yankee Mike Romeo guión 9 ¿no cierto? y sobre este móvil en este momento nosotros estamos viendo que está detenido porque no hay un trazo pero veamos si es que se desplazó este móvil durante el día y bueno y aquí yo no estoy marcándolo exclusivamente al móvil sino que estoy solamente viéndolo en el conjunto del resto de las estaciones APRS ¿no cierto? pero voy a tomarlo como tal ¿no cierto? y lo voy a ingresar como como búsqueda ahí pinche encima ¿no cierto? y ya veo solamente la estación móvil de ese corresponsal y ahí veo un pequeño desplazamiento que tuvo pero aquí yo estoy viendo una APRS solamente la última hora y yo quiero ver que habrá pasado hace 12 horas atrás por ejemplo entonces yo aquí vengo y seleccione 12 últimas horas y aquí magia aquí vemos el desplazamiento estos son los desplazamientos que ha realizado esa estación las 12 últimas horas ¿se fijan? algo similar voy a borrar acá para que me aparezcan digamos todas las estaciones APRS como yo tengo ahora seteado en 12 horas APRS es como una máquina del tiempo francamente esto ahora ocurre que el mapa me muestra los desplazamientos de las distintas estaciones en el transcurso de las 12 últimas horas y ustedes ven lo rayado que aparece el mapa en este instante e incluso 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 al retroceder la máquina del tiempo nos permite observar por ejemplo que del sector de Santo Domingo fue emitida una un globo sonda ¿no cierto? que lo vemos aquí y que y cuál fue su recorrido se fijan aquí este es el el distintivo de un globo sonda ¿no cierto? y fue capturado e ingresado a la red por Charlie Echo 3 Mike Romeo Oscar guión 15 cuando digo capturado es porque la estación Mike Romeo Oscar lo capturó por RF tomó los datos que envía el beacon de esta de esta sonda meteorológica y los inyectó a internet para que nosotros pudiéramos verlo y observarlo entonces esto es una una verdadera máquina del tiempo es muy entretenido esto lo usual es trabajar a una hora ¿no cierto? de de cola de seguimiento con eso digamos vemos medianamente en tiempo real lo que está ocurriendo y nos saturamos en exceso el mapa entonces aquí es donde se consolida digamos la información de las estaciones base o móviles APRS entonces aquí la podemos consultar y podemos ver todas las estaciones que se encuentran a nivel país o regional entonces aquí vemos también la densidad ¿no cierto? en Valparaíso quinta región un poco más al sur en fin hay otras páginas como porque APRS FI no es única y exclusiva hay otras páginas como por ejemplo esta otra APRS direct punto de ¿no cierto? y bueno tienen otras prestaciones cosas más cosas menos se fijan que es más limpia no tiene digamos el menú lateral pero tiene algunos cuantos menús acá en la parte superior y aquí es muy interesante cuando hacen clic si ustedes se desplazan ¿no cierto? en My Position el software les pide la autorización para poder centrarlos en la ubicación geográfica donde ustedes se encuentran yo me encuentro en la comuna Puente Alto y acá el mapa automáticamente se centró dentro del contexto de la comuna Puente Alto acá está mi estación ¿no cierto? y ahí la tenemos trabajando una cosa interesante es que acá como están todos los menús acá permite seleccionar los tiempos de la cola de seguimiento aquí nuevamente vamos a checar en mapa lo mismo que en APRS FII tenemos los últimos 15 minutos nos muestra en esta pantalla pero también podemos decirle que nos muestra las últimas 6 horas y ahí vamos a ver el tráfico consolidado de APRS en las últimas 6 horas vamos a dejarlo en los últimos 15 minutos 30 minutos tenemos la MAPI podemos ocupar digamos la API de Google o este otro tipo de API que es la que ocupa por defecto cambia digamos la apariencia del mapa tenemos si queremos ver que el mapa esté pensando digamos en las autopistas en las rutas o digamos en las rutas off-road o de terreno y bueno acá tenemos el menú de settings ¿no cierto? si queremos que nos muestre las unidades métricas o imperiales ¿no cierto? y si queremos ocultar algún tipo de elementos como por ejemplo los aviones los aeroplanos por ejemplo las rutas de aeroplanos tienden a ser molestas se fijan en este sector aquí nos está mostrando trazos de aeroplanos que nosotros a través del settings ¿no cierto? y de height model aeroplanes ¿no cierto? nosotros podemos tiquear para que no nos muestre y me equivoqué eso no eran rutas de aeroplanos de aeroplanos OGN ahí sí claro los OGN station que bueno son están relacionados un poco con lo mismo y allí ya desaparece y aquí podemos filtrar son suertes de filtro ¿no cierto? y bueno acá en otros tienen algunos otros ítems ¿no cierto? pero una particularidad interesante de APRS direct.de es que a diferencia de APRS .fi existe asociado un algoritmo de cálculo para definir los coverage automáticamente ¿se acuerdan? cuando yo les mencionaba que en APRS si nosotros pinchábamos acá en los círculos PHG y seleccionábamos una estación no íbamos a poder ver los rangos los rangos de cobertura no íbamos a poder porque primero no nos los ofreces aquí en la medida de que la estación no los tenga habilitados pero a diferencia de APRS lo que hace APRS Direct es que en las estaciones eGate o Digipeter si permite observar ¿no cierto? sus estratos de cobertura acá en coverage y lo hace automáticamente con un algoritmo que toma la información de las estaciones que el Digipeter o iGate haya escuchado en el último tiempo y en base a esa información genera un gráfico vamos a hacerlo con esta estación coverage y aquí vamos a encoger esto un poquitito aquí vemos que este es el ámbito de cobertura teórico en base a un algoritmo con información estadística de cobertura de esa estación Digipeter entonces es muy interesante esta función en lo que es APRS Direct.de y así lo pueden hacer con cualquier otra estación ¿no cierto? vamos a ocultar el coverage vamos a tomar otra estación Digipeter vamos a tomar esta estación Digipeter vamos a pedirle la cobertura también y acá nos lo genera el gráfico y vemos que wow es bastante amplio el ámbito de cobertura de la estación entonces es una diferencia ¿no cierto? que tiene APRS Direct.de en relación a APRS pero por contraparte ya se lo se lo mencionaba ¿no cierto? APRS.fi entrega mucha información nutritiva en en esta en estas bandejas laterales ¿no cierto? así como la información estadística que podemos obtener de las estaciones a través de estos ítems yo es muy útil yo por ejemplo me voy a información aquí ingreso el distintivo y suponiendo charlietta 3 pa pa 15 por ejemplo lo ingreso y puedo ver acá por ejemplo toda la información las estaciones que ha escuchado directamente las estaciones eh que hayan escuchado a ese digipiter y las estaciones que el digipiter ha escuchado y las estaciones aledañas a este digipiter ¿no cierto? es muy útil así mismo también yo puedo ver inclusive gráficas ¿ya? puedo ver gráficas eh asociadas a estos a estos elementos entonces déjenme ver ¿dónde? 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 unigate no viene al caso el video porque me interesaba en el video solamente dar a conocer digamos las funciones de APRS o de cualquier otra página ¿no cierto? el principio en qué consiste cómo entender la información que estamos recepcionando como ven esto es súper interesante porque nos permite observar los trazos eh qué estaciones fueron las que nos repitieron entonces eso es súper importante si usted ve por ejemplo este vehículo y este es usted y quiere saber cuál es la estación que lo está inyectando a la red bueno aquí usted en este mapa ve cuáles son las estaciones que lo han inyectado ¿no cierto? y puede saber con precisión ahí digamos eh la ruta que siguió su paquete en este caso lo repetió el IG de Tango Papa Bravo al corresponsal XQ3 Papa Charlie November en APRS Direct vuelvo a APRS Direct hay algo acá ustedes van a ver exactamente la misma información nuevamente aquí tienen XQ3 Papa Charlie November ¿no cierto? y está indicando el trazo que lo lo ha escuchado el colega de la Tango Papa Bravo la información es concordante pero adicionalmente aquí si ustedes pinchan encima de la estación también les va a entregar inmediatamente la distancia de transmisión ¿no cierto? y la la actual distancia en la que se encuentra entonces también es un dato interesante por eso eh ambas plataformas son útiles y cada una con sus distintas características eso era eh uso y manejo de plataformas de ¿cómo lo podríamos llamar? de consolidación de de estaciones móviles APRS aunque no estrictamente móviles sino que también aquí ustedes van a observar muchas estaciones bases van a poder ver digamos la infraestructura física de la red APRS en en vuestra región ¿no cierto? y y estas páginas consolidan un poco esa información información que alimentamos nosotros mismos y que es importante que la alimentemos correctamente por eso es importante definir correctamente nuestros ID y nuestros símbolos a la hora de contar con una estación APRS y particularmente configurar correctamente nuestro un proto ¿no cierto? la ruta que vamos a seguir evitar las repeticiones excesivas eh hacer que nuestros beacon sean inteligentes y no que sean repetitivos y bueno esperando que se encuentren muy bien y que les haya sido de utilidad eh eh información la información que les comparto en el presente video muchas gracias charlie delta 3 papa fox pro lima radio afición para todos amigos